Bueno, a los oyentes de SER Málaga, de Radio Huelva, Radio Jerez, Radio Cádiz, les contamos, los oyentes de Radio Sevilla ya lo saben, que estamos en la caseta de la cadena SER, en la feria de abril, un día muy especial, miércoles, día de la recepción oficial, bueno, personalidades de la bebida política, social, cultural, deportiva, no solo de Sevilla, sino de toda Andalucía, van a estar por aquí, en los próximos minutos, y José Guerrero, Yuyu, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy, hombre, ofrecer el gag de la cámara desde la feria, pues es obligado cumplimiento. Bueno, es trabajo, ¿no? Es gente que dice que tenemos suerte, la verdad es que se está aquí de auténtica categoría y que mejor sitio que trabajar que en feria, ¿no? Ha venido Luis de la Federación Española de Baloncesto, Pepe Lima, el peluquero de la emisora, esto es un ambientazo. Grandes personalidades, y aquí tenemos a Limi, porque aunque la recepción no comienza oficialmente hasta las 2 de la tarde. Tiene poco trabajo, tiene Pepe Lima con Luis. Ninguno, ninguno. Imi, ¿qué tal? Buenas tardes. Que digo que se va a burrir más, que eres ginecólogo de la veneno. ¿Qué tal, Imi? Aquí estoy, aquí estoy desde la feria de Sevilla, concretamente en la caseta, ¿no?, de la cadena SER, que posiblemente es el centro neurálgico de la sociedad sevillana el miércoles de feria a esta hora, porque más personalidades no cabrían y más glamour imposible, mejores atenciones tampoco son pensables en otro lugar y sobre todo con el tacto y la elegancia que la radio y la cadena SER y esta casa prepara estas cosas, ¿no? Así que vamos a pasar un rato muy, muy bueno. Son ya muchos años, ¿no?, retransmitiendo este evento. Esto es un año más para mí, a la hora de transmitir este para ellos este evento, ten en cuenta que yo llevo transmitiendo la feria de Sevilla desde que el alumbrado de la portada era con vela. El alumbrado era una vela y ya estaba yo. Yo debuté en Radio Sevilla narrando las obras de los cimientos de la Girarda, estaban llegando los encofradores y me acuerdo perfectamente de esa primera conexión que hicimos en lo que hoy es eso que aquellos dijeron, hagamos una obra que nos tomen por locos, ¿no? Pues ya estaba yo y ya puede ser usted una idea de lo que llevo cotizado la Seguridad Social. Claro, claro. Bueno, pues en la puerta de la caseta, en la puerta de la caseta de la cadena SER está Paco el becario que nos puede informar de las personalidades que se están dando cita. No lo dejan entrar, ¿no? No, sí, pero que entra. ¿Cómo es becario? Paco, tú puedes entrar, ¿no? Sí, sí, sí. Me he hablado con Toni Yela y Toni pues me ha dado un pequeño pasecito que puedo moverme por dentro de la caseta y no solo por fuera, hombre. Lo que pasa es que ahora mismo... Si no enseña tu contrato de 14 minutos... Mis 14 minutos son los que vamos a hacer ahora, exactamente. Bueno, pero de momento Paco está ahí vigilando quién llega a esta caseta de la cadena SER. ¿Quién está llegando, Paco? Pues mira, no paran de llegar personalidades de todo el mundo para esta recepción, ¿no? Acaba de entrar hace escasos momentos el ministro serbio de sevillanas, que es Miroslav Karakarov, que es la primera. Miroslav Karakarov, que en estos momentos también entra en la caseta el dueño del equipo Red Bull de Fórmula 1, al que le gusta tanto la Feria de Sevilla, que ha pedido que el Gran Premio de España se celebre en Sevilla y no en Barcelona, donde la escudría Red Bull cambiaría su nombre a Red Bullito en homenaje a la feria. ¿Red Bullito? Red Bullito. Veo también llegar a lo lejos al presidente francés, François Hollande, al que un grupo de pastores rocieros le está cantando, ole, ole, Hollande, ya se ve, Hollande, ya se ve, que ya se ve, que ya se ve. Y Antonio Yelamo, director de la cadena SER en Andalucía, acaba de salir para recibir al ministro japonés de tapeos, que se llama Aquí que se come, que viene acompañado por un hermano del emperador, Akihito, experto en domar caballos, que es el príncipe Kietejito. ¿Kietejito? ¿Kietejito? Que le ha dicho a su caballo que permanezca inmóvil en la puerta. Sí, pero también además con el eje Kevin Nacer de Málaga han venido también varios ministros árabes. Ahora mismo hay una limusina aquí en la puerta de la cadena SER, de la caseta de la cadena SER, que ha aparcado y vemos en la puerta al ministro de barras y mostradores de Dubái, que es Jamal Alcámarer, que ya tiene la mano en lo alto reclamando que le sirvan algo, ¿no? Y entra ahora mismo, ahora mismo, está andando por la puerta el ministro estadounidense de Ferias y Sevillanas, que es Thomas, que Thomas, alza y ole, acompañado por el grupo de sevillanas e integrado por marines, que es Salmarines. Han dado la orden, Colin. Sí, señor. Entra en la caseta de la cadena SER ahora mismo también, más gente, perdona, que se me caen los nombres de la gente que ha entrado. El ministro alemán de Tauromaquia, que es Heinz Toros Heinz, que está conversando con Paco García sobre la corrida de ayer. Ya en el interior también vemos al presidente de Bolivia, Evo Morales, junto a su hermano, que vende papas fritas en la feria, que es Evo la patata. Evo la patata, el segundo oiga. Y mira, aquí al lado está aquí, está charlando con Salomón Achuel, está el ministro hindú de salazones de pescado, que es Mohamed Gandhi. El Mohamed Gandhi. Y vemos a María del Monte con el ministro inglés de sevillanas, Alan Sombra de los Pinos. Muy bien, pues tenemos aquí a don Manuel Ruiz de la Operal, que le ha costado llegar a esta caseta, pero ha llegado, fiel a su cita. Oh, 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 hola, buenas tardes. Buenas tardes, don Manuel. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Aquí que he venido porque, fijarse ustedes, tomen buena nota, una cosa muy bonita, que es que tengo que aprovechar que el Sevilla está en Rusia y hoy pues estaba esto despejado, ¿no? Y digo, me voy a ir para allá, pero es que no, he salido a las mismas seis y diez de la mañana, que llevo en el cuerpo un buche de torrefacto que me se ha enfriado. Y es que he llegado ahora mismito porque es que no me dejan ni andar, don Manuel vuelve a usted ya, don Manuel coja usted el barco, don Manuel una foto, don Manuel de Mumpín. Y me traen que me están queriendo, que me están cansando, ¿no? Porque la gente me está dando cariño, ¿no? Muy bien, pues que disfrute usted, don Manuel. Vengo ustedes. Hasta luego. ¿Come usted algo? ¿Pique usted algo aquí, don Manuel? Vengo ustedes. Venga, hasta luego. Tenemos aquí a López Nieto y Martín Navarrete, dos ilustres malagueños que, a pesar de que les gusta la Feria de Málaga, pues se han dignado, gran feria también, ¿eh? Hay que decirlo, se han dignado a venir por aquí. López Nieto y Martín Navarrete, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes, José. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Vosotros no venís ataviados precisamente de flamenco, de corto, sino venís con un atuendo un tanto especial. Pero nos vais a explicar por qué. Porque nosotros nos juntamos en la caseta de los árbitros, que se llama Árbitro a la Hora. Árbitro a la Hora se llama la caseta. ¿Dónde está? Está en la calle Lamo Castillo 31, esquina Andradas Azurméndiz. Ajá. Es que vaya... Es la única calle con nombres de árbitro aquí, ¿no? Sí, además, en esa caseta no hace falta invitación para entrar. Lo único que pedimos es venir a la feria vestido de árbitro, ¿no? Allí lo pasamos de muerte porque nos sacamos unos a otros tarjetas amarillas y rojas que llevamos en el bolsillo. Las tarjetas amarillas son tiritas de queso manchego y las rojas son rodajas de caña de lomo que tenemos en el bolsillo. Más pringue que el teléfono de un carnicero, ¿verdad, Antonio Jesús? Aquí están todos los árbitros, ¿no? Aquí vienen todos los árbitros. Mira, con Don Guriz. Con Don Guriz, ¿qué es de él ahora? Hoy es representante de Durex, ¿no? Y siempre nos regala algunas muestras, ¿verdad, Antonio? Que todavía estamos activos. Sí, mira, también está Pierluigi Colina que está en la barra porque es imposible que la gente se encuentre un pelo en una ración, ¿no? Sí, señor. Cliente de Pepe Lima también, cliente de Pepe Lima. También el cliente de Pepe, sí. Lini está con un personaje que viene también ataviado de manera un tanto extraña, ¿no? Viene vestido de David el Nomo. Yo no sé para qué. Usted no te lo va a la creer, pero me paga Luis, Luis, Luis. Sí, ¿qué quieres? Luis Fangal, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis, mamagachos? Pepe, una pregunta, ¿qué hace usted aquí en la Feria de Sevilla vestido de David el Nomo? No, porque me han invitado a Feria de Sevilla y vengo vestida de David el Nomo porque me dijeron que en la Feria había que venir de corto. Pero tengo que decir que no me gusta esto. Para usted haciendo el canelo por toda la Feria, ¿no? Sí, hay mucha gente vestida de flamencos y muchas caballas por la arena y luego las casetes no te dejan entrar. Las casetes eran los nonainos en el hombro. Yo creo que llegó a entrar en un casete y un guardia me ha dicho que no me deja. Hombre, es normal, con la cara esa que usted tiene, no lo dejan entrar ni los chinos. Qué gaseoso, Yu Yu, tú tienes un aje, vamos, qué gaseoso. Creo que Feria de Sevilla es gamba marracho al lado de la Feria de la cerveza de Múnich. Sí, hombre. Donde yo entrené a Bayern. Allí sí deja entrar todo el mundo, sobre todo en la caseta del ayuntamiento de Múnich, que es la caseta Múnich-Chipal. Donde actuaban grupos de sevillanos alemanes como los de Rhin o los babareños. Con sevillanas tan conocidas, mira, cuando digan nombre os va a sonar. Son sevillanas alemanas, ¿no? Sí, como la de Edwards in der Sille, strepen als ein Freund, ¿verdad? ¿Esto qué es? Que es algo se mueve en el alma cuando un amigo se va. O ich re-retet mit einenswerch zum Lachen zu füllen. Que es, me casé con un enano para ratarme de rey, ¿no? ¿Enano qué es? Eh, füllen. Eso sí que es un ferio y no esto. Y para arena, el Allianz Arena, no este mamarracho de alberga que tenéis aquí. Bueno, bueno, eh... Vámonos ya de Adidas hasta el Corpus y hasta el Corpus. Hasta el Corpus, ¿cabesas? ¡Adiós, mamarrachas! Hasta luego. Bueno, eh... Florentino Pérez. Florentino Pérez, fíjense la importancia de la recepción de la caseta de la cadena C. La categoría, ¿eh? La categoría que habiendo hoy partido imprescindible de Champions, un Real Madrid-Altico Madrid, Florentino Pérez está aquí hoy en el... Además, con gran interés por parte del que el lunes pasado llamó a Reyes Navarrete. Digo, no se te vaya a olvidar mandarme eso. Exactamente. Buenas tardes, Florentino. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos en esta gran feria, que fijaros, es tan madridista que hasta el lugar donde está enclavada se llama como nuestro equipo, el Real. Sí, señor. Y bueno, me he venido con varios jugadores, vengo con Pepe, que viene con su tío, que lleva un chándal con su nombre, Tío Pepe, ¿no? Y todo el mundo se le echa encima porque quiere que lo convíe, ¿no? Sí, vemos a Pepe que lo están enseñando, él es portugués, pero lo están enseñando a bailar sevillanas, ¿no? Sí, mira, ahí están enseñándole a bailar sevillanas el exárbitro sevillano Medina Cantalejo, ¿no? Pero parece que están discutiendo, ¿no? Le ha dado dos patadas bailando pegados al árbitro y el colegiado le ha enseñado la tarjeta amarilla diciéndole, mira la cara a cara que es la primera, ¿eh? Como diciendo que con otra te vas a la calle, ¿eh? También ha venido usted con Modric, ¿no? Sí, ya que no puede jugar, tenemos que aprovecharlo de otra manera. Y lo hemos cedido esta semana en el tren del terror, en la calle de Lisbonne. Sí, señor. Habéis comprado la escoba. Es puro marketing del Real Madrid. Sí, señor. ¿Qué va a pasar esta noche? Cholo Simeone, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué tal? Nosotros vamos a salir a la cancha a darlo todo. Vamos a ser llegadores, presionadores, acocotadores, seremos finalizadores. Y yo creo que el partido está muy abierto, pero en el momento en que el Atlético de Madrid haga un gol, la cosa se va a complicar para el Real y nosotros vamos a pasar a la eliminatoria, creo yo. Una cosa que te agradezco, Cholo, es que no te hayas traído a esta recesión de la cadena cera al Monoburgo, porque vamos a poner unas viandras y si llega a venir el Monoburgo teníamos que haber pedido pizza, ¿eh? Miedo me da que luego en el partido se quiera comer al chicharito. Sí, señor. Pues a disfrutarlo. Tenemos también aquí a Flavio Vibratore. Este día está contento, este día está muy feliz. Hola, Flavio. Está venido arriba. Buenas tardes, tú. ¿Cómo me vais? ¿Cómo me vais? ¿Vene? Aquí estoy, estoy, estoy muy contento de ver a la Gachone con traje de flamenca ajustarte en la pechera generosa, ¿no? Sí, porque vienes del gran premio de Barahín allí, al ser país árabe. Y un país moro, tú te la chafaste con chilaba oculta, y llega uno aquí, se desata la alegría de ver cuesta festa, ¿no? ¿Quién usted, a pesar de la edad que usted tiene, que tiene dos años más que la madre... Yo vengo a ligar. A ligar, ¿no? Con la ragacha e dopo, si la cosa va bene, la invito a la mia habitazione para visualizar visualizare pelicula di pelo relacionata con la feria, con questa feria. ¿Qué peliculas de pelo hace usted? Cuidado, que se te pone el clave reventón. Pelicula como una de un electricista sevillano, sátiro, que se llama Para la prueba del alumbrado, toca este cable pelado. Luego tengo otra que se llama Si vamos a un sitio oscurito, te como el pescaíto. Esa es muy de feria también, sí. Y otra que llamasta Cuando me fume el cigarro, no hace falta que vaya a la calle del infierno para ver un buen cacharro. Sí, señor. Con eso usted ha triunfat en la feria. A ver, tenemos también importante imi también el doctor Batablán, porque no hay que olvidar de la gente que trabaja en la feria. Un saludo a toda la gente que está trabajando para que los demás lo pasemos bien, ¿no? Pero lamentablemente siempre hay incidencias, alguna advergencia. No, hombre, alguna cosilla siempre hay, hombre. Doctor Batablán, ¿qué tal? Sí, sí, señor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Usted compagina de la feria Sevilla trabajando? Sí. Compagina el trabajo con la diversión, ¿no? Tenemos una caseta de médicos. ¿Cómo se llama la caseta? Se llama ¿Por qué número va, muchacho? Que es lo que suelen preguntar las viejas cuando llegan a la consulta. Y es un término muy médico, ¿no? Ajá. El primer día de feria, pues los ginecólogos del grupo se traen a una embarazada, la colocan en una camilla con la forma de la portada y vemos el alumbrado. Y ya cuando sale el niño, pues empieza oficialmente la feria, ¿no? Sí, hay de todo tipo de médicos en la caseta. Sí, además en la caseta ponemos aceituna sin hueso para que los traumatólogos no se entretengan. Ajá. Y luego también atendemos urgencias, ¿no? En la feria. Todo tipo de contusiones y heridas. ¿Qué es lo más normal que puede pasar en la feria? Lo más normal es atender a personas que sufren el síndrome del doctor Fronde. ¿Eso qué es? Que van más ciegos que Stevie Wonder. Es la patología más común en la feria, sí señor. Pues, Imi, qué buen ambiente, qué bonito esto, ¿eh? Esto es una maravilla. De verdad, de verdad, si hay un día que el año en el que hay que marcar en el albanaque los trabajadores de Radio Sevilla y todos los amigos de la radio, entre los que se encuentran quienes nos visitan en el día de hoy, es este miércoles de feria que luce más que el sol como aquello de los jueves cuando se hablaba en el refrán. Además se confirma que el comandante Lara ha aterrizado por fin en la calle Pascual. Comandante, ¿qué tal? Sí, bueno, acabo de llegar ahora mismo, ya venía yo con mi jarrita de rebujito que me has preparado la safata y ahora, pues nada, emborrachan aquí con usted. ¿Le parece a usted bien eso que le echen semenar a la manzanilla? A mí me parece un sacrileio, pero como está fresquito, pues me lo tomo. Además, sube igual. Por donde pasa moja, ¿no? Por donde pasa moja. Eso es. Ahora venga, venga. Bueno, el gag de la Cámara de los Balones desde la caseta de la Cadena Ser en la Feria de Abril. Y ahora ya a empezar a recibir a nuestros amigos. Sí, señor, en esta recepción. Recepción. A pasarlo bien. Y libre y directo, Fran, desde aquí. Sí, con todos los protagonistas aquí en la radio y con una vueltecita por Rusia.